El Consejo de Ministros ha acordado subvencionar el transporte público de Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias con casi 364 millones de euros. A Madrid le corresponden algo más de 126 millones de euros, casi 127, a Barcelona casi 150 millones de euros, para Valencia 40 millones de euros y para Canarias casi 48 millones de euros. Eso sí, la concesión de estas subvenciones está en este caso condicionada a que se disponga de un plan de movilidad sostenible por parte de los beneficiarios, de forma que la financiación estatal actuará además como un incentivo para el despliegue de este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.